Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a dos futbolistas cuyos pases pertenecen a Rigar, pero que hoy por hoy, si bien están formando parte del plantel profesional, no están justamente formando parte de las delegaciones ni tampoco de los equipos que está parando Marcelo Gallardo y que ha formado el muñeco durante todo este semestre, pero a partir de la segunda mitad de este 2022, ambos jugadores ya van a estar a disposición del director técnico, por lo menos eso es lo que se estima, y es por eso que podría llegar a considerarse a estos dos futbolistas como refuerzos de cara a la segunda mitad de este año. Ambos son defensores, vamos también a analizar las probabilidades de que River pueda llegar a traer incorporaciones en la zona defensiva, porque quizás ha sido el punto más débil del equipo en este semestre que acaba de terminar, y es por eso que vamos a ver en definitiva si estos dos jugadores, que van a recuperarse, que van a estar a disposición de Gallardo ahora tan solo en un par de semanas, pueden llegar a ser soluciones a la hora de formar un equipo bastante más sólido que pueda cumplir con los dos objetivos de este segundo semestre, la Liga Profesional y la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Antes de hablar específicamente de cada uno de estos futbolistas, lo que vamos a decir es que en principio ni Marcelo Gallardo ni la dirigencia tendrían pensado traer refuerzos en la defensa, por lo menos en este mercado de pases. River está bastante bien de centrales porque tiene seis, es cierto que quizás puede ser que le falte un lateral derecho debido a la grave lesión que sufrió Robert Rojas, y que obviamente no estará a disposición apenas comienza este semestre, es posible que a mediados de esta segunda mitad del 2022, el paraguaya ya pueda estar disponible y River tenga bastantes defensores. En el lateral izquierdo obviamente no hay ningún problema porque tiene dos futbolistas de bastante nombre, un titular como Casco y un suplente como Elías Gómez. Pero yendo más específicamente al resto de la defensa, a la asada central, más precisamente porque mucho se ha hablado de que quizás el resto de los defensores suplentes no estarían a la altura de los titulares, y ya de por sí en algunos compromisos, tanto Pablo Díaz, que a mi entender es el mejor central de River por lejos, y Héctor David Martínez, no han tenido su mejor desempeño. De hecho este último Martínez no ha tenido su mejor rendimiento desde que se recuperó de su lesión a mediados de marzo, y es por eso que muchos hinchas en las redes sociales estuvieron pidiendo a ciertos jugadores que quizás hoy por hoy tienen muy pocas chances de venir a River, como lo es el caso de Nicolás Otamendi, para reforzar la saga central, porque es cierto, no sabemos con esa actitud si Díaz y Martínez podrán ser justamente la saga que pueda llevar a River a una nueva obtención de la Copa de Libertadores. Es cierto que en el banco de suplentes aparecen dos nombres con muchísima experiencia y jerarquía y que ya fueron campeones de América como Jonathan Baidán y Javier Pinola, pero hoy por hoy quizás no estarían a la altura de compromisos verdaderamente importantes. No sabemos también cuál será el rival del millonario en los octavos de final de la Copa, y es por eso que si bien esto lo sabremos mañana, habrá que ver quién en definitiva es el equipo que tiene que enfrentar a estos defensores de River en los octavos de final, que son los próximos dos partidos, a fines de junio el primero y a principios de julio la revancha, más importantes de River de cara al segundo semestre. En principio la idea del muñeco es fortalecer y mejorar lo que hay hoy, que esta dupla central conformada por Díaz y Martínez se convierta en una de las mejores de Sudamérica, porque si bien es cierto que individualmente los centrales son muy buenos, cada uno individualmente, tanto en sus condiciones de marca como de salida y de anticipación, que son los aspectos del juego en los cuales Marcelo Gallardo siempre quiere que se destaquen sus centrales, son de lo mejor. Sin lugar a dudas de Sudamérica, también deben aprender a conformarse como saga y como dupla central para que River tenga solidez en cada uno de los partidos. Es cierto que hay un punto a favor que podría llegar a favorecer al millonario en caso de que la defensa no sea quizás un punto sólido, y es que el gol de visitante, como se llamaba comúnmente, o doble gol de visitante, ya no existe, la Comewell lo quitó. Es decir que ya es lo mismo ganar en condición de local 1-0 que 3-2. Es por eso que quizás lo más importante hoy por ahí sería reforzar la delantera. Pero volviendo al eje central del video, vamos a estar hablando de estos dos jugadores que van a empezar a formar parte del plantel del millonario de cara al segundo semestre, y es por eso que ahí Marcelo Gallardo podría fortalecer esta zona con dos futbolistas a los cuales no ha podido tener en los primeros meses de este 2022, y es por eso que no tendría a lo mejor que traer ninguna incorporación en esa zona, y si estos dos jugadores logran adaptarse rápidamente, porque si bien es verdad que son futbolistas de mucha jerarquía, ninguno de ellos ha tenido tanta continuidad en la primera división del más grande, y por eso no sabemos con esa actitud cómo van a rendir. Esperemos que luego de su recuperación puedan fácilmente tener un periodo de adaptación rápido, y que eso los lleve a rendir de la mejor manera dentro del terreno de juego. Vamos ahora directamente con los nombres. El primero de ellos, y lo conocen un poco más, es Felipe Penea Biafori, jugador que ya ha debutado en la primera división del más grande, que muchos hinchas lo quieren, pero que lamentablemente sufrió una muy dura lesión, el año pasado cuando River estaba en búsqueda de la liga profesional, y recién ahora estaría recibiendo la alta médica, hace bastante que está realizando la rehabilitación correspondiente, como para llegar de la mejor manera a la pretemporada de mitad de año, pero como no va a haber pretemporada, porque recordemos que el próximo fin de semana, no, el otro, el del domingo 5 de junio arranca ya la nueva competencia local, Penea Biafori tendrá que sin lugar a dudas mejorar en el aspecto físico, en los entrenamientos del día a día con el resto de sus compañeros. El volante, devenido defensor central desde que debutó en la máxima categoría de la mano de Marcelo Gallardo, en noviembre del año pasado lamentablemente sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha, comenzó ya a trabajar con pelota hace aproximadamente 40 días, y aceleró su vuelta a las canchas. Exactamente hoy, seis meses después de las lágrimas de dolor impotencia en el estadio monumental, finalmente se puede decir que en un par de semanas podría estar a la par del resto. Hace aproximadamente 40 días, como dije recién, Felipe Pena Biafori volvió a hacer trabajo de campos y ha estado durante todo este último vez fortaleciendo su rodilla derecha. El zaguero, que el 7 de noviembre del año pasado sufrió, como dije, la rotura del ligamento cruzado anterior en el choque contra Patronato, partido que el millonario ganó por 5 a 0 con 4 goles de Julián Álvarez, empezó a entrar en contacto con la pelota a principios del mes de abril, y hoy por hoy continúa con su puesta física y futbolística, más allá de que todavía le faltan un par de semanas para estar al 100%. Contemplando los plazos habituales de recuperación, el nacido en Pehuajó recién podría ser tenido en cuenta por el muñeco a mediados o a fines de junio. Esto sería con todo el optimismo. Si bien es cierto que normalmente en estas lesiones en seis meses debería estar, y si esto fue a principios de noviembre, uno tendría que haber supuesto que a principios de mayo, Peña de Afore podría haber estado ya a disposición del entrenador, la realidad es que como ha sido una lesión recurrente en su carrera, es la tercera vez que se rompe su rodilla, la segunda en el lado derecho, es mejor no apresurar los tiempos de recuperación y rehabilitación para que esto no vuelva a suceder. De esta manera, desde el cuerpo médico y desde el cuerpo técnico de River, apuntan a tenerlo al 100% para los octavos de final de la Copa Libertadores, pero es que como dije, la ida será a fines de junio, mientras que la vuelta a principios de julio. Hace ya casi un mes, el juvenil arrancó a correr en la cancha supervisado por los médicos y acompañado por los preparadores físicos del plantel profesional. Esa exigencia física la complementó día a día con trabajos de gimnasio y sesiones de gineosología. Habría que saber exactamente qué pasará cuando vuelva en cuanto a su lugar dentro del campo de juego, porque cuando se lesionó, si bien no era titular, era el primer suplente de Paulo Díaz, estaba por encima de Jonathan Maidana, y hoy, en ese lugar, como primer zaguero, está todavía Paulo Díaz, se encuentra Jonathan Maidana y se le ha sumado Leandro González Pires. Habrá que esperar, cuando no esté el chileno, que es claramente el titular en ese lugar del campo de juego, quién es el primer futbolista que decide Gallardo para su reemplazo. Además, hay que recordar que también ha jugado como mediocampista central, ahí se ha desempeñado durante toda su estadía en la reserva y también es donde ha debutado en la primera división. Recordemos que en el partido contra Independiente de Santa Fe, cuando Enzo Pérez tuvo que estar en el arco, fue su debut en la primera división y jugó en esa posición. En ese sector del campo de juego, si se llega a ir Bruno Zucculini, que tiene una promesa de venta, puede haber un lugar vacante en la mitad de la cancha. Y el otro jugador, a este quizás no lo tengan tan visto por su participación en River, porque únicamente ha jugado un partido en la primera división del millonario, es Franco Paredes, futbolista que también se ha desempeñado como defensor central, pero que últimamente ha jugado mucho como lateral por la derecha, que es donde a River le falta a un futbolista porque está la lesión de Robert Rojas. Tiene 22 años, estuvo a préstamo en Defensa y Justicia hasta finales del 2021, más precisamente hasta el 31 de diciembre, y en enero debería definir su futuro. Lamentablemente se rompió los ligamentos en la última jornada de la Liga Profesional del año pasado, y eso le impidió regresar a River con normalidad, por lo que ahora se está recuperando, y seguramente tarde un poco más, que Peña había fobre, pero aún así sí será tenido en cuenta de cara a este segundo semestre. Es defensor central, pero en el tiempo que estuvo en el halcón de Varela, se desempeñó mucho como lateral por la derecha. Es más, le marcó un gol al millonario en la anteúltima jornada del campeonato pasado, cuando River ya era campeón, en la victoria de Defensa y Justicia por 3-2 en la monumental, apareciendo por sorpresa por el costado diestro del ataque. Tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2023, por lo que todavía le falta un año y medio de vínculo, por lo que si lo tienen en cuenta no tendrá ningún problema hablando específicamente de lo contractual. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, que aumenta a 20 a falta de 10 días para la finalización del mercado de pases acá en Argentina. Paredes se había ido a préstamo al halcón a mediados del 2020 junto con Enzo Fernández para ganar los minutos que no iba a tener el millonario. Fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, con el elenco de Florencio Varela, por lo que su rendimiento ha sido muy bueno, y es verdad, hoy su puesto en el equipo de Núñez parecería estar bastante ocupado, teniendo en cuenta que Manuel Mamana y Marcelo Andrés Herrera se están peleando por el lateral derecho, y como dije anteriormente, como primer marcador central, a bastantes futbolistas. En un principio iba a ser evaluado por Marcelo Gallardo durante la pretemporada, pero la grave lesión que sufrió impidió que Gallardo viera efectivamente si lo iba o no a tener en cuenta. El muñeco sí ya lo había sumado al plantel en su momento, pero no llevó a formar parte de las delegaciones, en cuanto a ser suplente por lo menos. En el 2019 integró la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final ante Cruzeiro, sin embargo, en cuanto River eliminó al conjunto brasileño por penales y pasó a la siguiente ronda, es decir, a los cuartos de final, salió de la nómina para que ingresara Pablo Díaz, que era el flamante refuerzo en aquella oportunidad. Paredes es un central con muy buenas características y sobre todo cuyos aspectos están hechos para triunfar en el más grande, y la experiencia y el recorrido ganado en defensa y justicia hace que ya esté preparado en cuanto al ritmo de competencia se trata, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Obviamente le faltará ponerse y rendir con la banda, pero si asimilamos su caso, por ejemplo, al de Héctor David Martínez, la realidad es que jugar en el millonario hasta debería resultarle un poco más sencillo, en el sentido en el que el equipo está mucho más volcado al ataque, además de que contará con compañeros de mayor jerarquía. Él mismo había comentado antes de irse a la institución de Núñez a préstamo al halcón de Varela, que quizás lo que en ese entonces le faltaba para dar finalmente el salto a primera, luego de haber sido, por ejemplo, el capitán de la reserva, era que tenía que estar concentrado en los 90 minutos y preparado para presionar en la mitad de la cancha, algo que en defensa y justicia claramente mejoró. Además, está claro que debe seguir perfeccionando todo lo demás, pero también tiene algunas cosas muy buenas incluidas, la buena salida de abajo con los pies, el buen juego aéreo, el rápido y sólido en los mano a mano contra los delanteros rivales. Es por eso que si llega a recuperarse, y Marcelo Gallardo lo tiene en cuenta, puede ser considerado claramente un refuerzo. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente, en primer lugar, Peña y Afore debe ser considerado como un refuerzo, porque si bien es cierto que River tiene una gran cantidad de defensores centrales, en los pocos partidos que ha llegado a disputar, este juvenil con la camiseta del millonario en primera división, lo ha hecho con total solvencia y seguridad. Es más, en su momento, al mi entender, River sufrió bastante la baja de este futbolista, porque si bien es cierto que únicamente en un partido tuvo que contar con Maidana porque no estaba Díaz, la realidad es que Peña y Afore le da otra salida y puede ser considerado un futbolista con muchísimo futuro. Y en el caso de Paredes, está claro que primero debe rendir en el más grande. No sabemos con exactitud cómo sería su rendimiento con una camiseta distinta a la defensa y justicia, que es la única en la cual hemos visto que sí, ha tenido buenos niveles, con bastante continuidad y regularidad. Es por eso que habrá que ver qué es lo que sucede durante las próximas semanas, pero si Marcelo Gallardo decide finalmente contar con ambos futbolistas de cara a este semestre, pueden ser jugadores que le den soluciones a River en el aspecto defensivo, ya que en este último semestre, en el primero de este 2022, ha estado flojo en ese sentido. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!